¿Puede creer que se viva nuevamente esta situación en Bahía Blanca? Lamentablemente sí. ¿Ahí te das cuenta los dirigentes que tenemos? Cuando escucha que se rompe un caño y no lo pueden solucionar. Es una vergüenza. ¿A qué hora se quedó sin agua ya? No, todavía tengo agua. ¿Todavía tiene? Sí. ¿Por qué elige venir al surgente? Para hacer ahorro del agua que todavía... No, no, del que tenemos. Todavía tenemos. Muchos miles de litros del tanque superior. Entonces mantenemos de alguna manera esa agua para el consumo. Bueno, solidaridad entre los vecinos. Así es. Nos pusimos de acuerdo. Es una economía de guerra. O sea, lo que usamos para lavar los platos y eso lo usamos para el baño. Claro. Y bueno. ¿Estás aprovechando? Sí, más o menos. ¿Puede creer que se esté viviendo esta situación nuevamente? No, es una vergüenza. Pero es predecible por el tema de que al no haber inversiones, es predecible que sucedan estas cosas. ¿Caballero de qué barrio? De Pedro Pico. ¿A qué hora se quedó sin agua ayer? Y ayer a las dos, a las dos ya tenía un chorrito de agua mínimo y a las ocho de la noche ya no había nada. Nada, nada, ni una gota, nada. ¿Y cómo hizo ayer a la noche? Y... usar lo que tenía guardado. En caso de que yo tengo también unas pequeñas plantas de tomates y eso, usar el agua lluvia que también había juntado en los días anteriores. Y bueno, venía al surfuente. ¿Cómo hizo para pasar el día ayer sin agua? No, por el tanque, tenía el tanque. ¿Tenía un poquito? Sí. ¿Puede creer que estemos viviendo esta situación? No. Esto viene de arrastro. Esto viene de arrastre, de mucho tiempo. Igual. Es lo que nos toca vivir. ¿Qué va a ser? Falta que venga el aguatero. El aguatero, volvimos a la época del aguatero. Traje cuatro y dos sillas seis hemos traído. ¿De qué barrio son? Del barrio de Cooperación 2. ¿También sin agua? También sin agua, sí. ¿Ayer a qué hora se quedó sin agua, señora? Y más o menos de las cinco de la tarde, las cuatro, ya no empezó a haber agua. No tuvimos. ¿Y ahí cuando ya no salía nada de la canilla, cómo empezó a desarrollar el día sin agua? Claro, porque pensamos que era un corte simple. No pensamos que era esto. Y bueno, hay que esperar qué vamos a hacer. Otra no nos queda. ¿Qué hace? ¿Divide para el consumo y para el uso de los inodores y lavar los platos? Y lavar los platos, todo. Sí, sí. Pero es simple el problema. Si hago el problemita acá, tienen que echar al diablo todo el personal de Apsa. Ese es el problema. ¿Entendés? Porque son unos vagos porquería. Lo único que saben hacer es echar el problema la culpa al gobierno o echar la culpa a la herramienta. Tengo amigos que laburen ahí adentro. Ese es el simple problemita de Apsa. ¿Está? Gracias, chicos. Saludos a toda la gente.